hola qué tal hola chavales estoy aquí investigando el sistema de vibración de un electric man como el de una cortadora de pelo he intentado hacer lo mismo que en el anterior vídeo y aquí os muestro he puesto una superficie de madera aquí vale con una barra que oscila aquí tiene el giro bascula aquí debajo le he puesto un imán un imán de altavoz con un muelle ahí debajo le he puesto una bobina con un agujero para que pase el imán si llegara a bajar y aquí he puesto un electroimán el electroimán para que cuando el campo magnético de esta bobina cuando esta bobina se energice pues atraiga y baje y suba haga así vale entonces este imán voy a poner así un poco de lado este imán al cortar la espira de la bobina observemos como al moverlo vamos a observar como cuando lo muevo hay ahí unos 15 miliamperios 15 miliamperios esta es la escala de 60 milivoltios a fondo de escala entonces aquí lo que tengo puesto bueno ya lo veis el polímetro cortocircuitando la bobina de la inducida y aquí alimento con estos dos hilos la bobina esta chiquitita vale esa bobina chiquitita bien le doy marcha y voy a alimentar unos 100 voltios este contactor es como este este contactor es como este y tiene una bobina así vale esta bobina que es de 220 de un contactor y yo lo que voy a hacer es que esto va a cerrar no he conseguido una buena vibración pero bueno es el primer intento que hago ahí está vibrando está dando 2 miliamperios de salida un poco muy poca cosa si lo toco un poquito vibra más bueno se va solamente solamente 2 miliamperios voy a pararlo supuestamente yo quisiera que esto bajara y subiera he probado tanto con el muelle este que se ve aquí debajo y voy a quitar el muelle también lo he probado colocando un imán en repulsión debajo de debajo de este para que el propio campo magnético en repulsión con el imán lo mantiene lo mantiene botando ahí está y observamos como al botar a la botar se ve como los miliamperios y el imán que está debajo pues mantiene flotante lo que es el imán de arriba está flotando por el campo repulsivo del de abajo le doy marcha sigue teniendo igual 2 miliamperios muy poca cosa ahora lo que voy a intentar es buscar o utilizar el motor magnético que está bien diseñado de la peladora de cortar pelo y a ver si puedo hacer algo así de todas maneras este imán no está envolviendo la a la bobina entonces se dispersa mucho y corta poco las líneas a mí me gustaría que fuera así imaginaros que está el imán no imaginaros que ese imán está visto así de lado vale así de lado entonces tendría que haber un núcleo magnético de hierro que abrigara el imán y saliera una masa por las por medio y la bobina sería estos puntitos que he puesto vistas de sesión de lado entonces al estar las líneas de fuerza cortando y pasando por aquí las líneas de fuerza estarían acumuladas aquí aquí pasando aquí y pasando aquí esto es como el núcleo magnético de un altavoz vale es muy parecido entonces así si utilizamos bien el campo magnético del imán entonces voy a ver si puedo colocar un imán tal y como está pero así vale en vez de estar la bobina ahí libre el imán libre pues ubicar el imán en una zona magnética que la cierre y esta bobina en vez de ser tan gorda como la he pintado yo aquí que es muy gruesa pues tendría que ser una bobina más estrechita una bobina más estrechita para que entrara y saliera de las zonas de corte de las masas polares bueno ya está este es el primer intento a la primera no me va a salir pero bueno ahí estoy investigando os mando un abrazo y hasta luego amigos me despido con el... ah! voy a dar otra idea que estoy estudiando para este tipo de elementos vibradores existen unos vibradores electromecánicos que se utilizan para mover los materiales de las tolvas y de las máquinas que van dosificando el material para que ustedes lo entendáis esto es una bobina una bobina on the extreme aquí dentro hay una U una U de imán permanente y esto está montado sobre unos flejes cuando la bobina se magnetiza esto vibra y oscila y hace que la superficie donde están depositados los materiales se muevan ese es un tipo de dibujo y aquí hay otro dibujo para que se vea de lo que se trata esto es un imán permanente norte-sur por ejemplo y aquí tenemos un electroimán con tres patas y esto sería una bobina aquí estaría la bobina arrollada aquí cuando el campo magnético alterno de esta bobina empieza a oscilar empieza a atraer y a repeler esta U esta U al moverse mueve este sistema rígido que hay aquí con esta delgada placa flexible y hacen que oscile este imán vibre y se mueva esta superficie y transmite el movimiento a la parte de arriba y entonces se convierte en un vibrador ¿vale? son vibradores electromecánicos por ahí por internet hay algunos esto por ejemplo sería si esto sería norte y esto sur esto sería por ejemplo en un instante norte y sur-sur y en el segundo instante sería esto norte sur-norte no sé si se aprecia muy bien ¿vale? entonces ese cambio de polaridad alterna de una bobina que habría aquí arrollada haría que los flujos magnéticos fueran en esta dirección hacia adentro o hacia afuera así para adentro o para afuera y este imán en U este imán en U haría así y al vibrar movería estos puntos de apoyo apoyados a las láminas y la superficie que está conectada a ellos haría que oscile ¿vale? venga hasta luego guapo